¡Que nos paguen! 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 Más de una decena de trabajadores del Partido Liberal Constitucionalista protestaron frente a las oficinas del caudillo Arnoldo Alemán para reclamar el pago de sus salarios, retenidos desde hace dos meses. ¡Pago! 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 ¡Queremos que nos pague Martín Aguao, que sea responsable! ¡Él es el tesorero nacional! ¡Que nos paguen! 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 ¡Que se quiten del otroército! ¡Que nos paguen! ¡Que nos paguen! ¡Que nos paguen! ¡Que nos paguen! Martín Aguado también. Martín, te esperamos en el Ministerio del Trabajo. Que nos pague, 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 que nos pague. Al respecto, la presidente del PLC, María Aide Ozuna, al igual que los trabajadores, culparon a Arnoldo Alemán de ordenar la retención de las firmas para el pago de la planilla. Nuestro tesorero nacional es el señor Martín Aguado, donde no ha querido firmar las planillas por instrucciones de Arnoldo Alemán. Yo he dicho en reiteradas ocasiones que el licenciado Martín Aguado es el tesorero y debe desempeñar su función como tal. Y los trabajadores del Partido Liberal Constitucionalista no tienen que ver nada absolutamente en los problemas internos políticos de este partido. Yo creo que ellos merecen, han trabajado y merecen su salario. Yo he tratado, he tratado y quiero adelantarme, he tratado de apaciguar muchísimo las cosas, pero sin embargo ellos están en su legítimo derecho de que ellos ya tienen razón y le han cortado a varias personas el agua, la luz en sus casas. En tanto, el diputado Miguel Rosales reconoció la afectación salarial a los trabajadores y aseguró que en los próximos días se presentará una propuesta concreta para el pago de los salarios. Debemos de reconocer que los hermanos trabajadores en el 380 no tienen absolutamente nada que ver con esta problemática y no les podemos estar afectando a ellos un derecho que se han ganado por el producto de su trabajo. De tal forma que mañana, de manera institucional, vamos a presentar en el Comité Ejecutivo Nacional del PLC ya una propuesta de solución inmediata para que nuestros hermanos trabajadores puedan ser ya por fin beneficiados a través de que se les retribuya a ellos el dinero que se les deuda. Marcos Medina, Noticias 12.